Buenos días, hay uno que está conectado por aquí también. Este primer módulo, Gerardo, pertenece a lo que es campo eléctrico y potencial eléctrico, ¿sí? Prácticamente en la primera parte, eso no lo copias si quieres, es para ir haciendo el recuerdo de la guía, eso está en la plataforma, que es definición de electroestática, definición de electricidad, formas de electricizar un cuerpo, bueno, esas partes teóricas, ¿sí? No me voy a enfocar mucho en la parte teórica, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de lo que sí me interesa por aquí, vamos a centrarnos aquí. Vamos a hablar un poquito de la ley de Coulomb, ¿sí? Que puede expresar, se puede expresar como la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas que interactúan entre dos cargas puntuales. Es decir, la ley de Coulomb básicamente establece la fuerza de atracción o de repulsión de qué? De dos cargas. Fíjate que vamos a tener algo importante, que cuando dos cargas son qué? Positivas. Si son positivas, las dos se repelen. Si son negativas, se repelen. Si una es positiva y la otra es negativa, ¿qué pasa? Se atraen, ¿verdad? Bueno, por aquí, este, la fórmula que vamos a utilizar es fuerza, si quieres la copia, escribe la ley de Coulomb y escribe esta formulita que está ahí en la pantalla, ley de Coulomb. Fuerza es igual a K, ahí cómo está. Fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado, ¿cierto? Luego de esto nosotros vamos a tener, por lo menos aquí hay un problemita, que ese también está dentro de la guía, ¿no? ¿Sí? Pero se lo va a explicar, dicen, dos cargas eléctricas separadas a una distancia, se atraen con una fuerza F1, ¿sí? Dice, si la distancia que se para se triplica, F se triplica. Entonces se pregunta, ¿qué pasa con F? Parte A se triplica, parte B se anula, parte C se reduce a una novena parte y parte D queda igual. Entonces fíjate que ahí vamos a tener dos situaciones, ¿no? El estado número 1, donde inicialmente tenemos las dos cargas separadas a una distancia D, ¿sí? Q1 y Q2. Si yo le aplico la fórmula de la ley de Coulomb, pues sencillamente, ¿qué va a quedar? Fuerza es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado, sobre el Coulomb al cuadrado, eso está dentro de la parte teórica, por Q1, por Q2 entre la distancia ¿qué? Al cuadrado. Esto sería un estado inicial, normalita, separada a una distancia ¿qué? D. Pero en el problema me están diciendo ¿qué pasa? Que se triplica la distancia. Entonces, Q1 y ¿qué? Y Q2. Y fíjate que la distancia de arriba, que era D, la tripliqué aquí abajo. ¿Sí lo ves? Entonces me vuelvo a plantear la fuerza de la ley de Coulomb, ¿qué va a ser? Sería la constante por Q1, por Q2, entre la distancia elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Pero cuánto vale esa distancia ahora? 3D. 3D, ¿no? Entonces, si yo la eleva al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. ¿9 qué? 9D cuadrado, ¿lo ves? Si yo saco abajo o factorizo un noveno, ¿sí ves lo que queda al lado? K por Q1, por Q2, entre la distancia cuadrada. ¿Pero qué es esto? No es la fórmula inicial. Que es K por Q1, por Q2, entre la distancia. Entonces, ¿qué significa? Que se redujo a una novena ¿qué? Parte. ¿Sí lo ves? No es necesario que la copie, eso está en el material. ¿Sí? ¿Sí? De pronto, si se puede, ahorita planteamos un ejercicio o alguna dudita allí, ¿no? Vamos bien. Fíjate que aquí hay otra guía, otros problemas que yo quise traer acá. ¿Sí? Dice, se disponen de tres cargas eléctricas, ¿sí? Q1, igual, bueno, si quiere tomar algunos apuntes, pues los toma, ¿no? Se disponen de tres cargas eléctricas. ¿Q1 igual a qué? A 2 por 10 a la menos 6. A 2 por 10 a la menos 6. Ah, tú tienes la guía ahí, ¿no? ¿Y Q2 cuánto vale? 4 por 10 a la menos 6. ¿Y Q3? 8 por 10 a la menos 6. Situadas en el vacío, ¿sí? En línea recta y separadas una distancia, ¿sí? ¿Sí o no? Dice, ¿qué me están pidiendo ahí? Calcular la fuerza resultante. Ajá. Ajá. A Q3, ¿sí? Calcular las fuerzas resultantes de Q1 y Q2 cuando suenan a qué? A Q3. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Yo le quiero, este... Vamos a ver si... Es que no me puedo tomar esta porque... Ya va. Fíjense una cosa, ¿no? Aquí me están diciendo que calcule la fuerza de Q1 y Q2 ¿Sobre quién? Sobre Q3, ¿sí? Fíjate que Q1 y Q2 están separadas a una distancia de 4 centímetros, ¿verdad? Y Q2 de Q3, 8 centímetros. Y Q3 está en un extremo, ¿verdad? Y estas dos, que es Q1 y Q2, ¿verdad? Me van a accionar a Q3. ¿Cómo funciona esto, sí? ¿Cómo funciona esto? Fíjense una cosa. Las dos cargas que están aquí, que es que... Supongamos, yo tengo Q1, Q2. Y aquí la borra ahora tengo a qué? A Q3. Yo por un momento me voy a olvidar de quién. De Q2. Y voy a ver qué le hace Q1 a Q3. Hay un truquito muy fácil, Gerardo, y los que están conectados para... para ver qué pasa con las cargas. Yo me voy a imaginar que esta carga es una pelota que está cargada, en este caso, positivamente, ¿no? Y todas están positivas. Y Q1, positiva. Pero yo me voy a... Todas, en realidad, todas están quietas, ¿no? Pero yo me voy a imaginar que donde está cayendo la fuerza es una pelota que se puede mover. Y esto es algo que no se puede mover, algo que está fijo. Si yo agarro la pelota y la tiro, ¿qué pasa si está positiva? Rebota. Es por eso que nosotros vemos que la fuerza que ejerce F1, F1, aquí no se logra ver, pero es F1 sobre F3, va hacia la derecha. ¿Verdad? ¿Sí o no? Queda hacia allá. ¿Qué pasa si la borradora fuera sido negativa? Que se atraen y la flecha la voy a dibujar de aquí, pero para allá, donde está Q3, para allá. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora yo me voy a olvidar de Q1 y voy a tomar Q2. Q2 está a una distancia... Fíjate que cuál es la distancia de Q1 a Q3. 12 centímetros. Porque hay que sumarle los 8. Entonces yo me voy a olvidar de eso. Entonces, ahora voy a tener Q2 con respecto a Q3. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a agarrar y voy a imaginarme que esto es un paralfijo que está ahí quieto y yo voy a agarrar y voy a tirar, ¿qué? La pelota para acá. ¿Y qué va a hacer? Que va a rebotar. Cuando ella rebota ¿Y por qué rebota? Porque también está posible. Por eso es que vemos las dos flechas para allá. Entonces fíjate que eso es lo primero que tenemos que hacer y si nosotros aprendemos esto, esto es prácticamente lo mismo para campo también. Básicamente es lo mismo para campo. Lo que pasa es que en campo vamos a tener una carga de prueba y no vamos a tener generalmente dos cargas. ¿Verdad? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjate que las dos flechas me quedaron apuntando en este caso es a dónde hacia la derecha y cómo positivas, ¿verdad? ¿Sí o no? Positivas. Entonces, ¿qué pasa? Que las dos se van a sumar porque son vectores. Va a ser F1,1 1,3 más F2,3 ¿Sí lo ves? Como está aquí en el pizarrón. ¿Verdad? ¿Sí lo ves? Ahora los cálculos de la fuerza. Fíjate que para calcular la fuerza 1,3 ¿Qué vamos a aplicar? Miren los datos. La carga 1 es 2 por 10 a la menos 6 la carga 2 es 4 por 10 a la menos 6 carga 3 es 8 por 10 a la menos 3 la constante eléctrica que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre culo 1 al cuadrado Fíjate que la distancia de 1 a 2 aparece 12 por 10 a la menos 2 ¿Pero por qué? Gerardo ¿Por qué aparece 12 por 10 a la menos 2? ¿Por qué se imagina? ¿Por qué aparece así? Porque si nosotros nos vamos al problema original están en centímetros y las unidades si nos vamos más arribita permítame aquí arriba donde yo establecí las unidades vamos a hacer esto aquí aquí donde están las unidades ah mire las unidades tienen que estar ¿en qué? en metros ¿Sí lo ven? Ahora nos vamos al problema vámonos al problema es por eso que si yo quiero llevar a metros de centímetros a metros multiplico por 10 a la menos 2 automático si yo quiero llevar de milímetros a metros multiplico por 10 a la qué? a la menos 3 directo directo si yo tengo 6 centímetros profesor y lo quiero expresar en metros entonces multiplico por 10 a la qué? a la menos 2 y si lo quiero llevar a milímetros por 10 a la menos 3 ¿difícil? no ¿verdad? fácil fácil entonces vamos a fíjate que para determinar la fuerza resultante sobre 3 ¿sí lo ven? vamos nosotros oído a sustituir en la fórmula la constante que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb por ¿cuánto vale la carga 1? 2 por 10 a la menos 6 Coulomb por 8 por 10 a la menos 6 Coulomb ¿y la distancia cuánto vale? 12 por 10 a la menos 2 Coulomb al cuadrado fíjate que en una calculadora si quiere usted lo yo no tengo problema ojo lo que le voy a decir si está trabajando con las unidades si quiere no más la simplifique si no me coloca que la fuerza de Newton y la trabaja completamente en la calculadora si quiere hacer los cálculos completos por lo menos esta calculadora ¿sí? esta calculadora no sé si se ve ahí esta calculadora hace todos los cálculos completos si por lo menos yo voy a meter aquí un ejemplo 2 exponente menos 6 por 8 exponente menos 6 que es arriba ¿no? y lo vamos a dividir ajá 9 exponente 9 por 2 exponente menos 6 por 8 exponente menos 6 y lo vamos a dividir entre 12 exponente menos 6 elevado al cuadrado ¿no? fíjate que ahí me dan ¿por qué me está dando tan grande? ¿cuánto te da ahí? ah porque este es por 10 a la menos 2 corrijo ya va ya va 10 10 Newton mira esa la hace completa a eso es a lo que me refiero ojo que esté trabajando con las mismas unidades ¿no? porque por lo menos si abajo usted me la mete en centímetros entonces usted me mete toda esa calculadora debajo de pronto no le quite toda la nota pero si le bajo si el ejercicio vale 25 no te puedo dar toda la nota ¿ok? fíjate que de la misma manera vamos a calcular ahí dice medio 10 Newton ¿sí? o sea que la F1 sobre 3 vale 10 Newton ahora vamos a ver cuánto vale la F2 sobre 3 igualmente aplicamos la fórmula que es constante por Q2 por Q3 entre la distancia 2,3 al cuadrado ¿verdad? fíjate que la constante es 9 por 10 a la 9 ¿verdad? ¿cuánto vale Q2? 4 por 10 a la menos 6 ¿cuánto vale Q3? 8 por 10 a la menos 6 pero fíjate que abajo es 8 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado o sea que hace 64 por 10 a la que? a la menos 6 si nosotros agarramos voy a meter aquí en la calculadora 9 exponente 9 por 4 exponente menos 6 por 8 exponente menos 6 y lo vamos a dividir entre 8 exponente menos 2 por lo menos por lo menos aquí medio completico miren 45 pasa que esa yo creo que no la hace ir o sea es más difícil ¿no? préstamela para ver estamos aquí en vivo ¿no? vamos a ver aquí a ver si la puedo sacar aquí 9 exponente 9 por 4 exponente menos 6 si no menos 6 ¿no? por 8 exponente menos 6 ¿verdad? dividido partimos entre este 8 no 8 exponente menos 2 al cuadrado mire lo hice completo utilizando los paréntesis lea la operación aquí con la flechita o sea con la con con paréntesis así como está también sale directo ahí sí claro si quieres platícalo a ver con el primero hágalo con el primero entonces ¿sí? ¿sí te dio? a ver a ver no me mienta ¿no? está bien tira echando droga ahora ¿qué pasa? Gerardo y los que están conectados ¿no? fíjense ¿qué pasa? que vamos a sumar la fuerza 1 más la fuerza ¿qué? 2 ¿por qué? porque quedaron ojo pero ¿por qué se suman? porque las dos quedaron ¿qué? hacia la derecha y positivas ¿no? ¿qué pasa si quedan hacia allá? que sería menos 10 menos 45 también se suman pero queda ¿cómo? negativa porque recuerde que la fuerza es un vector tiene módulo dirección y ¿qué? y sentido ¿no? ok entonces bueno vamos bien por allí ¿cierto? ¿sí o no? bueno fíjate que ese problemita ahí no tiene mucho vamos a revisar otro ¿sí? vamos a revisar el E ¿correcto? fíjate que es la fuerza resultante ¿cuánto dio? en su efecto fuerza resultante es F1,3 más F2,3 que es 10 más 45 que es 55 newton ¿correcto o no correcto? ¿correcto? ¿correcto? bueno estamos bien estamos entendiendo fíjate que vamos a revisar el otro el E vamos a ver si lo podemos acercar un poquito aquí ¿sí se ve mejor ahí? vamos a ver ahí se ve un poquito mejor ¿sí? dice dos cargas eléctricas ¿sí? QA igual a 6 por 10 a la menos 6 Coulomb y QA igual a 8 por 10 a la menos 6 Coulomb están en el vacío separadas por una distancia de 12 centímetros ¿sí? en el punto medio de la recta que une se coloca otra carga Q sub C dice si las fuerzas resultantes que actúan sobre Q sub C por efecto de las otras dos cargas es de 4 por 10 a la menos 3 calcular el valor de Q sub C sabiendo que es negativo o sea nos dan el signo para estudiar fíjate que al principio de estos problemas Gerardo y los que están conectados es hacer el análisis físico de la situación de lo que está aquí de lo que está pasando porque es que si yo no hago ese análisis físico no resuelvo el problema y leeré el problema por supuesto ajá en física es eso yo les decía incluso en física 1 que si uno no se imaginaba las cosas pues era imposible hacerlo fíjate que en este problema yo te voy a ubicar las tres cargas fíjate Q qué Q B en el lado derecho tuyo ¿sí? Q B Q B Q C en el centro y Q B en el lado izquierdo ¿cierto? para ti sino Q B ajá Q B a la derecha Q B Q B a la izquierda Q A a la izquierda Q A a la izquierda Q B a la derecha bueno Q B a la derecha ¿sí? ¿está bien? Q B a la derecha Q a la izquierda y Q C en el centro fíjense que nos están diciendo algo importante ¿no? nos están dando el valor de la fuerza que se produce sobre Q C ya nos están dando el valor de esa fuerza pero vamos a hacer el análisis ahora yo tengo fíjate que voy a estudiar primero Q A y Q C Q C es la del medio como la que estoy estudiando es la del medio yo me voy a imaginar que esto es una digamos que es una fuerza que está ahí atornillada que está clavada que no se mueve y esta que es la que se mueve yo la tiro para allá pero esta es negativa y esta como es positiva entonces ¿qué hace? se atraen por eso es que la la fuerza hace ajá pero pero olvidémonos de la otra estamos estudiando ¿qué? Q A y Q C ¿qué hace Q C? o sea este es mi Q C ¿para dónde va? para la izquierda para la izquierda este Q C va ¿para dónde? para acá ahora bien ¿qué hace entonces aquí ahora este lado vamos a analizar este es positiva y este es negativa ¿qué hace? se va para allá por eso entonces que queda Q C este Q B sobre Q C queda para allá por eso es que las dos quedan así ¿o no? sí ¿sí o no? sí porque una va para allá ajá no es como hace rato que las dos rebotaban ¿qué pasa si las dos fueran rebotadas? en ejemplo bueno pueden quedar para allá prácticamente las dos irían en una dirección sí dice ahora fíjense que si yo me planteo vamos a ver por aquí está ahí nos están dando ¿qué? la fuerza que se produce ¿sobre quién? ¿sobre Q C que vale cuánto? 4 por 10 a la menos 3 ¿sí lo ves? ¿qué es lo que vamos a hacer primero? vamos a plantearnos la fórmula cada fórmula de la ley de Coulomb en función de Q C si es que aquí yo tengo mire fuerza C ¿la tengo? no la tengo no la tengo pero tengo la carga ¿qué? ¿a qué vale 6 por 10? no sé si no tengo la carga C que es la incógnita si tengo la distancia ¿qué vale cuánto? 6 por 10 a la que no importa estamos aquí 6 por 10 a la ¿quién? 6 por 10 a la menos 2 a la menos 2 mira está volviendo 6 por 10 a la menos 2 ¿sí o no? y tenemos la carga que es 9 por 10 a la 9 ¿sí? ¿qué planteamos? ¿qué planteamos? la fuerza AC que es la constante por la carga A por la carga C entre la distancia AC al cuadrado ¿verdad? ¿cierto? ¿sí o no? ¿sí o no? ahora entonces ¿qué me queda aquí? 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb ¿cierto? ¿por 6? ¿por quién? dice en los vértices del triángulo rectángulo de la figura hay 3 cargas QA igual a menos 4 por 10 a la menos 7 QB ¿sí? 3 por 10 a la menos 6 Coulomb y QC 5 por 10 a la menos 2 este Coulomb ¿correcto? este ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? dice calcular el módulo ¿de la qué? ah calcular el módulo de la fuerza de la luz que actúa sobre QC por efectos de QA y QB fíjate que en el vértice inferior izquierdo que es QC que es este que estoy señalando aquí si lo vemos van a actuar QA que está aquí arriba y QB que está al lado derecho de ella ¿sí? al lado derecho de esa carga nosotros vamos a buscar la carga la digamos la fuerza resultante sobre QC y para ello primero hacemos el análisis ¿qué? físico fíjate que aquí nos dan el valor de este ángulo que este mide 30 grados de abertura y que la distancia de hasta esa son 10 centímetros ¿verdad? cuando nosotros analizamos esta parte que está aquí nosotros chequeamos en la parte de arriba que QA QA es negativa QB es positiva y QC es positiva QA es negativa QB es positiva y QC como es positiva ¿verdad? ahora lo que nosotros vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a hacer el mismo análisis de signos ¿sí? ¿por qué? porque vamos a decir ajá QA con respecto a QC ¿qué le hace a QC? que la trae ¿sí? y QB ¿qué hace? se repelen por eso es que vamos a ver si me sale aquí quedan así o sea esta va a ser el efecto que le hace QA a QC es que la trae y el efecto que le hace QB a QC es que la repele entonces por consiguiente eso es lo marcador aquí está por consiguiente ya no van a estar como hace rato que las dos habían empacadas sino que va a generar que una resultante va a generar que una resultante como se ve aquí mire ¿sí lo ve? una resultante vamos a ver si podemos acercar un poquito más la pantalla ¿sí la ve? ahora sí se ve mejor ¿no? sí un poquito más ahí se ve mejor ¿no? ¿sí lo ve? ajá la fuerza resultante si yo me pongo a ver y yo paso unos trazos aquí paralelos a la vertical y paso unos trazos paralelos a la vertical a la horizontal ¿qué me va a quedar? pues me va a quedar un triángulo ¿qué? rectángulo ¿verdad? y nosotros vamos a establecer que la fuerza resultante va a ser al cuadrado va a ser la raíz cuadrada ¿de quién? de FAC es decir de la fuerza horizontal de esta de esta componente del triángulo más la componente vertical del triángulo aquí sí tendría siendo la fuerza ¿qué? BC ¿sí lo ve? fíjate que ya no ya no es este este problema es un poquito diferente al análisis ¿de qué? de ese rato porque ese rato o bien sea que quedaban los dos en una misma ¿qué? clases dirección bien sea negativa o en una misma dirección bien sea como positiva ¿no? entonces aquí utilizamos el teorema de Pitágoras si usted se pone a ver para calcular ¿a qué? la resultante ojo van a haber problemas por lo menos si yo le fuera mandado a usted Gerardo hallar la fuerza resultante en el punto B usted se imagina que va a quedar así ¿no? un ejemplo si es en el punto B QB iría para acá apuntando a ese QA porque está negativa ¿no? y Q y Q C QB estaría para acá es decir quedaría algo como esto y la resultante estaría aquí pero fíjate que ya para ese análisis no se puede utilizar el teorema de Pitágoras porque la que está quedando aquí en el medio si yo lo miro así un ejemplo no va a ser ¿qué? no va a ser un teorema vamos a utilizar la ley del coseno que eso está dentro de los problemas más adelante si no, no, a chance hoy los tienen que revisar porque no todo el tiempo va a ser ¿qué? ¿van a ser sumas o restas simples o va a ser triángulos de Pitágoras? no porque eso depende de cómo me quede la situación por lo menos en B incluso si fuese también en A también se va a generar el teorema perdón la ley del coseno aquí para efectos de este que tenemos aquí fíjense que se está produciendo ¿qué es? un triángulo ¿qué? rectángulo ¿lo ves? un triángulo rectángulo entonces por eso es que digo la fuerza resultante que es esta va a ser la fuerza resultante del cuadrado que va a ser la hipotenusa va a ser FAB FAC al cuadrado más FBS al cuadrado y eso va a ser la raíz de quién? de FAC al cuadrado más F de quién? S ok entonces aquí dice lo siguiente para calcular las fuerzas necesitamos conocer la distancia entre las cargas que interactúan porque por lo menos ¿qué distancia yo conozco directamente aquí en el dibujo? para efectos de este problema se genera un triángulo ¿qué? rectángulo por eso es que vamos a decir entonces que esta la resultante va a ser la raíz cuadrada de la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado ¿verdad? dice para calcular la fuerza necesitamos conocer la distancia entre las cargas que interactúan ¿sí? dice aplicamos fíjense que la que yo tengo aquí en realidad no tengo ninguna de las dos porque yo necesito para calcular lo que es la fuerza AC necesito la distancia AC y para calcular la fuerza ABC necesito la distancia ABC ¿pero qué es lo que pasa Gerardo? si yo analizo las tengo no porque lo único que tengo de este triángulo si me voy a primero es la hipotenusa ¿o no? que es 10 centímetros entonces por eso es que aquí aparecen que para calcular la distancia AC utilizo el seno ¿por qué? vamos a decir aquí me utilizo este porque este si se ve ahí va a ser el cateto opuesto entonces todo este sería el cateto ¿qué? no el opuesto ¿y esta qué sería? la hipotenusa ¿sí o no? ¿no me marco abajo la hipotenusa? ah sí se lo marco la hipotenusa la hipotenusa recuerde que es que es que es esta ¿cierto? esa sería la hipotenusa entonces sería cateto opuesto que es AC que es lo esta sería la incógnita que es la que quiero ¿qué? que es la que quiero buscar esa no la tengo ¿verdad? entonces entonces ¿qué sería aquí? AC que es la incógnita entonces por eso es que yo debo despejar a quién AC que es toda esta entonces este que está dividiendo ¿pasa qué? a multiplicar sería AB por el seno de 30 grados pero ¿cuánto vale AB? AB es todo esto es 10 centímetros entonces sería 10 centímetros por el seno ¿de cuánto? de 30 que vale ¿qué? un medio ¿sí o no? vale 5 ¿qué? 5 centímetros y lo mismo ¿ahora con quién? ¿sí podemos borrar aquí? ¿sí? no vamos a borrar todo ahora lo mismo vamos a hacer pero para hallar CV vamos a utilizar razones trigonométricas porque entonces voy a decir ahora Gerardo que toda esta parte aquí todo esto va a ser ¿quién? cateto ayacente ayacente es el que barra y esta va a ser la hipotenusa ¿sí lo ves? entonces si yo me voy para acá se ve es el cateto ¿qué? adyacente y H que viene siendo ¿qué? esta entonces este aquí todo este sería ¿quién? cateto ayacente y todo este sería hipotenusa entonces ¿de aquí a quién vamos a despejar? el que me interesa despejar es este es este CV es AB por el coseno ¿de quién? de 30 fíjate que si quiere usted lo hace directamente en la calculadora al despejar este que está dividiendo ¿pasa qué? a multiplicar ¿sí ves? entonces CV es que es el que yo quiero despejar que es este vamos a señalarlo con un círculo un círculo azul que es este mismo ¿cierto? entonces me queda CV es igual a AB ¿por quién? por el coseno de 30 si usted quiere lo mete en la calculadora agarra 10 que tiene que estar en grados por el coseno de 30 ¿cuánto le da? le da 5 raíz de 2 5 raíz de 3 perdón a usted le dan decimales a usted le tiene que salir decimales y le tiene que dar 8,66 a 8,66 muy bien entonces ¿qué pasa? aquí me salió como 5 raíz de 3 a mí sí me sale como 5 raíz de 3 voy a borrar acá o si quiere copiar eso usted tiene claro las razones trinométricas ¿sí? ok listo bueno entonces continuamos acá bajamos acá y fíjate que entonces ya teniendo la distancia pues calculamos de la misma forma que hemos hecho con la demás utilizando la ley de Coulomb cada una de las fuerzas la fuerza que AC y la fuerza BC por lo menos la fuerza AC como está aquí es la carga A por la carga C o sea la fuerza AC sería la constante por la carga A por la carga C entre la distancia que hace el cuadrado entonces ¿cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9 de Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb por la carga A que es 4 por 10 a la menos 7 Coulomb por 5 por 10 a la menos 5 Coulomb entre la distancia que 5 por 10 a la menos 2 que es esta ¿no? que fue la que me dio ahí que 5 por 10 a la que a la menos 2 elevado al cuadrado fíjate que esa es la AC si yo meto todo eso en la calculadora ¿cuánto me da? 72 Newton ¿sí lo ve? lo mismo vamos a hacer ¿con quién? con BC lo que pasa es que ahora va a ser la carga que B por la carga C sobre la distancia elevada a qué? al cuadrado que hace 9 por 10 a la 9 de Newton por metro al cuadrado sobre el Coulomb por ajá entonces da exactamente la carga B que es 3 por 10 a la menos 6 Coulomb por 5 por 10 a la menos 5 Coulomb entre la distancia que nos dio 5 raíz de 3 que a ti te dio ¿a ti te tuvo cuánto? 8,6 no importa usted la puede meter ahí lo importante es que si lo tiene que elevar la que a la menos 2 porque esa distancia está andada en qué mire en el problema original en centímetros igual en la anterior también la metemos 5 por el a menos 2 metros ojo con eso porque por eso si bajo puntos ¿no? no yo si usted la mete en la por 10 a la menos 2 cuando usted lo haya escribido le escribe 8,66 exponente menos 2 ¿sí? ¿sí o no? yo porque si de pronto usted me hace esa cuenta y me la mete mal pues yo le bajo puntos claro no pero usted lo puede meter todo en la calculadora todo 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 para que le dé ¿cuánto? bueno usted le va a dar 179.9 porque usted le está quitando decimales aquí da 180 porque lo trabajaron con la raíz finalmente cuando ya se tiene cada una de las fuerzas por separada la fuerza AC y la fuerza ABC se aplica el teorema de la aplicadora porque fíjate que la fuerza resultante al cuadrado va a ser a la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado y despejo la fuerza resultante que la raíz cuadrada de la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado ¿sí lo ve? entonces sería la raíz de 72 newton al cuadrado más la raíz de 180 al cuadrado y esto me da ¿cuánto? 193,86 newton o sea este es un poquito largo pero más largo es el de quién el del triángulo donde hay que utilizar ah bueno fíjate vamos a ver si nos da chance si nos da chance o por lo menos plantearlo dice en los vértices del triángulo rectángulo de la figura adjunta hay tres cargas una QA igual a 16 por 10 a la menos 7 Coulomb una QB igual a 25 por 10 a la menos 6 Coulomb y una QC igual a 27 por 10 a la menos 5 Coulomb dice calcular el módulo de la fuerza ¿qué? resultante ¿sí? ¿qué actúan sobre QC por efectos de la carga ¿quién? la carga de QA y QB ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? fíjate que se plantea que ahí está la vallita porque estas son ¿qué? positiva y positiva ¿sí? entonces si ahora yo veo lo que le hace QA a QC yo tengo QA aquí y yo perdón y yo tengo QC aquí entonces se va así porque se va a repeler y cuando yo analizo las que están horizontales yo tengo QB aquí y tengo QC y la tiro para allá y rebotan entonces ella va a quedar esta así para allá y esta así ¿y qué va a generar? va a generar una que una resultante ¿justo dónde? aquí como lo podemos ver aquí aquí si lo ve entonces yo a través del método del paralelogramo que lo vemos en física 1 ¿se acuerdan? cuando trabajamos metores el método del paralelogramo de metores al principio bueno paso paralel aquí paso paralel aquí cuando sumaban o restaban los vectores a través de la suma analítica y la suma geométrica en la suma geométrica vimos el método del triángulo el método del paralelogramo que estaban dentro de la guía de pronto no lo vemos aquí pero sí lo vemos en los videos y lo vimos dentro de la guía entonces si yo planteo aquí y aquí me queda que esta es la que tras el resultante y en la parte superior fíjate yo puedo tomar el triángulo de aquí abajo o tomar el triángulo de aquí arriba y yo la que voy a calcular es esta entonces cuando yo me llevo ese triángulo para acá vamos a ver aquí donde aparece aquí está mire utilizo el teorema de quien fíjate que para calcular las que ya va la la carga va a ser con la ley de Coulomb voy a utilizar la distancia por lo menos para el efecto del cálculo de la de la carga QAB la fuerza AB trabajo la distancia B para la fuerza AC trabajo la distancia AC aplico la fórmula si entonces que pasa eso es igualito busco la distancia por trigonometría por razones trigonométricas pero lo que me interesa es que veas esta última parte que aplicamos el teorema de quien del coseno que dice que en este caso este lado que es la resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados de la fuerza AC y fíjate la fuerza AC AC que es esta punteada que es la misma y la fuerza AC BC que es esta menos dos fuerzas menos dos veces la fuerza AC por la fuerza AC BC por el coseno de 180 menos 60 es decir usted va a buscar este ángulo este ya le va a señalar cuál ángulo va a buscar este porque ahí queda 180 menos 60 grados analicemos por qué cuánto vale este ángulo que está aquí 60 vale lo mismo sí o no aquí estos dos suman ciento qué 120 pero las sumatorias de qué de los ángulos ¿verdad? ¿de qué? de un rectángulo valen 360 grados ¿verdad? 300 qué 60 grados si aquí yo tengo 60 y 60 son 120 ya tengo estos dos ¿verdad? ¿y le resto qué? este lo llamo alfa ¿no? ¿sí o no? ¿y le resto dos veces qué? alfa igual a 300 ¿qué? si lo quiero despejar así o lo quiero ver así ¿no? entonces este alfa vamos a hacerlo por aquí al despejarlo este alfa me va a quedar 360 menos 100 ajá me va a quedar ¿qué? si yo lo quiero mirar así sería ya va ajá pero haciéndolo así el despeje el despeje el despeje me va a quedar ya lo voy a colocar aquí ya va en azul me va a quedar 120 de este lado ¿verdad? vamos a despejarlo así 360 menos que ¿pero por qué me está quedando negativo ya va ah no porque esté sumando ya va ya va ya que aquí hay un error porque serían este ángulo más este ángulo que son 120 ¿no? más estos dos ángulos ahora sí ahora cuando lo despejo si me queda directamente ¿qué me va a quedar? va a ser 360 grados sí porque este era sumando corrijo ¿no? recuerde que es este ángulo más este ángulo más estos dos ¿no? 360 menos quién menos 120 ¿entre quién? entre dos hágalo para que vea que le da lo mismo que está aquí ¿cuánto le da alfa? ¿vio? ¿y cuánto da 180 menos 60? 120 entonces ¿cómo funciona el teorema la ley del coseno? sería el lado opuesto al ángulo ¿sí? sería el lado al cuadrado más la sumatoria de los dos lados al cuadrado menos dos veces esos dos lados por el coseno ¿de quién? de alfa que es todo esto ¿qué siento qué? 120 ¿qué? grados ¿lo ves? y todo eso lo metemos a la calculadora ¿y qué pasa? y nos da que la fuerza resultante va a ser 2268,21 ¿lo ves? bueno yo creo que por hoy hemos terminado pero ahora son las 10 y media y tengo la otra clase este Gerardo dentro de la guía hay una clase si no está me consulta donde está toda esta parte y está la parte de campo eléctrico está explicado la otra parte la otra parte de la guía campo eléctrico es muy similar lo único que ya no se va a hacer con respecto este cargas entre cargas sino con respecto a una carga una carga de prueba puntual que esa carga no tiene un valor sino que tiene que un signo solamente el signo positivo y ese signo es para siempre se coloca positiva porque una carga de prueba y ese signo es para estudiar el comportamiento de las cargas hacer el análisis el análisis físico no, no para hacer el análisis físico porque la ecuación de campo eléctrico es la constante por la carga sobre la distancia cuadrada creo que por aquí está vamos a ver si aquí aparece más adelante ah mírenla ¿vió? la constante por la carga sobre la distancia cuadrada entonces siempre se coloca una carga ¿de qué? de prueba para hacer el análisis lo que pasa es que no nos da tiempo de terminar dentro de la clase vas a reforzar con la bioclase con este tema también que está toda la guía allí y cualquier cosa me consulta ¿ok? bueno fino hemos terminado la clase también que está ¿qué? 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 Gracias por ver el video.